Que me corto el video de antes, que me recuerdo que soy Fanny, que iba a ir a Darío, y que se me van las orejitas de conejo, pues eso, recordaros que el rosquito ese que tengo tan molongo, pues me ha tocado la puñetera ama, vamos a tener que tomar un rosco, bueno, pues lo he dicho, que os traigan mucho los reyes, y a pasar buena noche, y a disfrutar de todo el juguetito que os traigan todas las cositas. ¡Un besi!